Santa Lucía, Copidís y Persan, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Ricardo Ten es un deportista completo. Tras más de 20 años dedicado a la natación, siendo tres veces campeón en unos juegos y acumulando seis medallas paralímpicas, el valenciano decidió pasarse al ciclismo. A la vista está que asimiló el cambio con éxito porque en sus primeros campeonatos del mundo, los que acaban de disputarse en Sudáfrica, conquistó una valiosa plata. Fue en la prueba de ruta de la categoría C1, la reservada a los corredores con mayor discapacidad, en la que incluso pudo llevarse el oro porque solo fue superado en el último sprint. España logró en estos mundiales tres medallas más, todas de bronce. Dos se las llevó Sergio Garrote en la contrarreloj y la ruta de la categoría de los ciclistas con tetraplejía que usan bicicleta de manos. Fueron las primeras que obtiene el catalán y le confirman como la referencia de futuro del ciclismo paralímpico español. La otra se la adjudicó Joan Reynoso, otro debutante en un mundial en la clase T2 de triciclos. Tal vez faltó un oro, pero estas cuatro medallas de ciclistas recién llegados confirman que España nunca falla en las grandes competiciones y abren un futuro muy esperanzador.